¿Qué tal amigos cómo están? Me da mucho gusto saludarles. El ruido se ha convertido en un tema que amerita la intervención inmediata de las autoridades municipales. En el programa de denuncia hemos recibido muchos reportes ciudadanos respecto a la falta de conciencia de particulares y también de negocios escandalosos que a todas horas del día mantienen su ruiderazo sin importarle que terceros necesitan también descansar principalmente las noches. Cuando el ruido se vuelve recurrente como la indiferencia gubernamental a tomar cartas en este asunto la gente entra en un estado de irritación y de agresividad. Es común que los escándalos sean durante el día pero también en la noche interrumpiendo el descanso y el silencio que exige una persona que después de trabajar tantas horas al día pues requiere para continuar sus actividades al día siguiente. Los candidatos a la alcaldía me parece que no deberían echar en saco roto que el ruido es un tema que hoy amerita como les digo la intervención urgente del ayuntamiento. En el caso de la ciudad de Puebla son muchos los reportes y prácticamente no hay colonia que se escape a los escándalos. Los candidatos deberían de incluir en sus plataformas de propuesta o de gobierno también la posibilidad de revisar el código reglamentario municipal y checar si no hay sanciones suficientes qué podría hacerse frente a ciudadanos que también se muestran indiferentes para conciliar lo que tarde o temprano termina siendo un problema vecinal. Me parece que ya es necesario que este tema se suba a la agenda municipal y que no se minimicen los reportes porque también me extraña mucho que aún y cuando se lanzan los reportes el ayuntamiento tarda en reaccionar principalmente cuando son vecinos escandalosos o antros que tampoco permiten que la gente pueda descansar. Ya saben que en denuncia estamos de 1.30 a 2.30 de la tarde y siempre pendientes de sus reportes en redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias.